2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de educación física. Soy el maestro Oscar Rolando Rivera Choque, muy contento para compartir nuevamente con ustedes hoy el contenido de ejercicios corporales de coordinación en el área de educación física y deportes. Bienvenidos, comencemos. Bien niñas y niñas, desde que nacemos nuestro cuerpo realiza diferentes tipos de movimientos, por ejemplo, levantar las manos, girar a un costado, girar al otro, también podemos caminar, también podemos correr, saltar, también podemos sentarnos. Entonces, el desarrollar ejercicios corporales nos ayuda bastante al desarrollo de nuestro cuerpo y también podemos hacer diferentes otros ejercicios, por ejemplo, la circulación del tronco y el cuello. Podemos girar a un lado, al otro, también podemos girar a un costado, al otro, eso flexionando la parte del tronco a un lateral. Y así tenemos también otro, que podemos presionar el tronco hacia abajo, tocando las manos a los pies, también podemos hacer para atrás, podemos utilizar un balón o también de esa manera hacer los ejercicios corporales que nos ayudan bastante. También podemos hacer otro equilibrio, poner las manos a la cabeza y inclinarnos hacia adelante, hacia atrás. También podemos hacer otro equilibrio, abrir las manos, levantar el pie. Muy bien niños, de esa manera hay diferentes ejercicios corporales que podemos hacerlos en nuestra casa, ustedes pueden practicarlos. Entonces, de esa manera podemos desarrollar diferentes prácticas deportivas. Bien, queridos niños, ahora vamos a hacer los ejercicios, yo les voy a indicar algunos ejercicios corporales de manera lenta y luego más adelante lo vamos a hacer con música, con ritmo. Ahora, atentos niños, vamos a hacer ejercicios moviendo la cabeza hacia atrás, adelante, hacia atrás, atrás, adelante, atrás, adelante, también podemos mover hacia un lado, hacia el otro, también presionamos nuestro tronco, haciendo de esta manera a un lado, al otro, también hacemos las manos a un costado, al otro, despacio, bajamos, levantamos las manos y abajo, arriba, abajo, arriba, tocamos también el pie izquierdo con la mano derecha, la mano izquierda al pie derecho, también podemos saltar despacito y de esa manera. Bien niños, atentos, ahora lo vamos a hacer de manera más rápida. Bien niños y niñas, ahora vamos a realizar los ejercicios acompañados de la música. Atentos, adelante. Eso niños, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! Si les ha gustado, ustedes pueden practicarlo mejor en su casa, con sus maestros, y diferentes ejercicios corporales que nos ayudan para el desarrollo de nuestro cuerpo. Les invito a que lo realicen. Es necesario cuidar bien nuestro cuerpo. Para esto debemos hacer ejercicio físico y alimentarnos de manera adecuada. Además, tener en cuenta los factores que influyen en nuestro bienestar y visitar al médico cada vez que se requiera. Hola niñas. Al salir de casa observé como un adulto mayor hacía ejercicio en el parque. Me detuve a pensar y creo que muchas personas se ejercitan más en esta etapa que cuando eran jóvenes. Esto me causa curiosidad. ¿Será que para nuestra edad no es importante hacer ejercicio? Sí, Beto. Pienso que a nuestra edad, estamos muy sanos, y no necesitamos hacer ejercicio. No estoy de acuerdo contigo, Juli. Mi papá me dice que hacer ejercicio mejora la salud, porque previene enfermedades como la obesidad. Es por esta razón que en la escuela, además de aprender, también nos enseñan a hacer deporte. Creo que tienes razón, Pili. Todos necesitamos ejercitar nuestro cuerpo. Les propongo que practiquemos un deporte, por lo menos tres veces a la semana, no solo para divertirnos, sino también, para tener beneficios en nuestra salud. Aprovechemos que somos niños, y que estamos en la edad para hacer del ejercicio un hábito de vida. Pero es importante tener las precauciones necesarias, por ejemplo, hacer estiramientos y calentamientos, para evitar que nos lesionemos o nos den calambres. Niñas, es una excelente idea. Ahora estaremos muy sanos. Pienso igual que ustedes. Todos necesitamos hacer ejercicio físico. Les diré a mi papá que también haga deporte conmigo y que tomemos agua para no deshidratarnos. Entonces, queridos niños, como ustedes pueden ver, realizar ejercicios de coordinación corporal es muy importante para el desarrollo de nuestra vida y también para ser grandes deportistas. ¿Están de acuerdo ustedes en practicarlo en sus casas? De seguro que sí, ¿no es cierto? Entonces, les invito a que lo practiquen y lo puedan desarrollar en cada momento que ustedes lo puedan hacer. Bien, queridos niños, espero les haya gustado esta clase de educación física. Pues yo también muy contento de compartir con ustedes estos pequeños ejercicios corporales. Y espero ustedes los practiquen, los realicen. Nos vemos en una próxima clase. Chau, 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 estudiantes. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. 2022, año de la revolución cultural para la invece libre de violencia contra las mujeres. Chau. Gracias por ver el video